El único culpable, el único responsable es... Claro que el tipo sabía, como buen psicópata y manipulador, claro que sabía cómo ponerlo en mi cerebro y decir eres tan imperfecta, hiciste esto mal, que te castigo de esa manera. Ay, me llena de vergüenza, me llena de vergüenza todo eso que fui capaz de hacerle a mi familia y no sabes cuántas veces le he pedido perdón. Pero desafortunadamente sí ha habido un mal entendimiento en todo esto. Yo creo... Digo que también, yo creo que... No me hagas estar hablando tonterías, Alonso. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una invitada hace de lujo que ustedes la podrán ver súper tranquila y súper agradable. Y yo creo que nadie se imaginaría las difíciles etapas que ha vivido en su vida. Y bueno, ya no me tardo más en presentar a la querida y talentosa María Raquenel. ¿Cómo estás, Raquenel? Qué gusto saludarte. Hola, mi querido Alonso. Muchas gracias. Muy bien. Qué bonita presentación. Gracias, mi vida. Fíjate que en las conferencias motivacionales que yo hago, que vengo haciendo desde hace años, siempre les digo así. Que lo feo que viviste, lo fuerte que viviste, lo triste que viviste, no se te note. Yo creo que ante todo hay que llevar esa paz interior y esa tranquilidad y ese ok, ya me pasó, no importa, respiro y a lo que sigue. Oye, Raquenel, y cuando hablábamos precisamente de este inicio de podcast, de Boca Cerrada, yo creo que no te imaginabas ese éxito que iba a tener porque se ubicó en los primeros lugares, tanto en México como en Estados Unidos. Ya vas a arrancar esta segunda temporada, acaba de finalizar la primera temporada. Pero cuéntame acerca de este interés y estos también buenos comentarios que ha recibido tu podcast. ¿Te imaginabas esto? No, sí, tenía miedito. Tenía miedito porque de pronto ya sabes que durante los años que me quedé con la boca cerrada, pues honestamente sí hubo versiones terribles, unas cosas que se decían que decía ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces, al momento de haberme tardado y de haber generado, de haberse generado todo esto allá afuera, pues sí era así de que ok, lo voy a contar, voy a decir mi historia y todo, pero nunca sabes cómo va a responder la gente. Y esos comentarios de justo estábamos esperando que dijeras tu historia, justo estábamos esperándote, justo ha sido, ha sido fantástico, ha sido de verdad estoy mucho, muy agradecida por esos primeros lugares, hablando no del ego de estar en el primer lugar o en el segundo o en el tercero, hablando de que yo quería que hubiese más y más y más gente escuchándolo, porque yo realmente quería contarles mi historia y que la gente la escuchara para entender tantas cosas que yo sé que durante estos años no habían sido entendidas. Así que mi amor, solo puedo decir gracias, gracias, gracias de verdad. Raquel, fue difícil revivir esto, porque también incluso lo mencionaste en alguna entrevista que en algún podcast ya estás como que arrepintiéndote un poco de lo que estabas dando a conocer, porque fue revivir momentos bien duros. Yo creo que nunca habíamos tenido como esa explicación tan detallada de lo que te había pasado. Entonces, ¿de alguna forma te sirvió de desahogo? ¿Cuál fue el capítulo, el episodio más difícil de platicar en tu podcast? Sí, la pasé mal. Sí, esa catarsis ha sido... Lo que pasa es que, mira, no es como la catarsis de una cosa que te pasa y hay. Es, número uno, la catarsis de los momentos reales, porque además yo no lo había contado, ni a mi familia. O sea, yo no lo había contado. Así como que había agarrado todo y guardado, y lo había guardado en un lugar. Entonces, realmente era como volver a vivir y decir, yo me iba a... ¡Es cierto! Pasé por esto y esto y esto. Entonces, en ese sentido fue muy complicado. Mucho, muy difícil, de verdad. Y aparte, pues, aunado al sentimiento de realmente lo quiero hacer, realmente estoy preparada, realmente estoy preparada. Y al mismo momento en el que lo estaba contando, pues me estaba dando cuenta de que sí estaba preparada. Y de que lo que viniera lo iba a enfrentar con valentía, así como lo estaba contando. Y en segundo lugar, pues obviamente era como, esto me duele, esto me duele. Casi todo me dolía. Pero los capítulos, porque no puedo decir que un episodio fue el más difícil. Hubo muchos difíciles. El de mi embarazo y el de no poder tener hijos fue... Ha sido un tema muy difícil en mi vida, la verdad. Ha sido un tema que yo tardé muchos años en superar. Muchísimos años. Y no tiene mucho que más o menos lo supere. Y también el episodio donde invito a mi mamá y que mi mamá escucha la historia. Y yo ahí en ese momento, que te lo juro que fue así, en ese momento me cayó el 20 y dije, mi mamá no sabía. O sea, ¿dónde está mi cabeza? No sabía. Lo está escuchando aquí ahorita. Y volverla a lastimar fue algo que dije, ¡ah! ¿Cómo pude? Eso me dolió mucho, mucho. Mi pobre madre, mi familia, mi hermana, que también así como que... Pues estaba escuchando algo que ella había vivido de alguna manera, pero lo demás del episodio no. Entonces, no ha sido fácil, Alonso, te lo digo de verdad, pero simplemente el hecho de que mi familia, por ejemplo, está tranquila ahora que está escuchando, porque le está doliendo, pero está tranquila viendo cómo hoy estoy, ¿no? Que soy una sobreviviente que ama la vida, que ama el amor, que es feliz, que está alegre, que está contenta y que está valiente para los trancazos que están viviendo. En ese sentido, estoy bien. Y también me quedo tranquila en el sentido de ver cómo la gente ha reaccionado, cómo ha tomado en boca cerrada y cómo se ha identificado, porque desafortunadamente, y lo vengo diciendo desde el principio, a mucha gente le está pasando no lo mismo, pero muy parecido. Entonces, eso es lo que me dice, vas bien, sigue adelante, ha sido difícil, lo has vuelto a sufrir de alguna manera, pero vale la pena. Bueno, hablando precisamente de eso, tienes también una línea de ayuda, ¿no? Claro, ajá. ¿Te has enterado de alguien que ha hablado y ha comentado alguna historia que también, no sé, a lo mejor ustedes han podido ayudar y darle seguimiento? Sí, sí, sí nos hemos enterado de historias, tenemos las, nosotros, a nosotros cada semana nos mandan de la línea de ayuda, nos mandan las personas que obviamente no las puedo decir, pero además fíjate que ha sido increíble, porque a mí directamente, y bueno, ya los están ayudando, de acuerdo a lo que cada víctima necesita. La mayoría de las víctimas, fíjate que lo que han tenido en común y lo que me ha causado mucho, ha sido lo mismo que yo. Necesitan que los escuchen, necesitan que los escuchen sin juzgarlos, sin preguntarlos. Hemos tenido una manía tremenda al paso de los años. No podemos enfrentar a las víctimas, a las víctimas hay que tratarlas con cariño y con consideración, no con lástima, no. Hay que tenerles consideración y escuchar, ese es el común denominador de todas las víctimas y me incluyo. Precisamente por eso me quedé callada tanto tiempo, porque te enjuician, pero ¿por qué? ¿pero cómo? No puedes tratar a una víctima de esa manera, porque entonces ¿sabes cuál es el siguiente paso? El suicidio o las drogas, porque con las drogas sienten que alivianan ese dolor, ¿me explico? Entonces, y también otra sorpresa muy agradable, pero también muy desagradable, ha sido que, y lo digo desagradable porque sigue sucediendo, pero agradable porque he tenido yo misma en mis redes mensajes directos tremendos, pero que estoy muy agradecida porque la gente me está abriendo su corazón, está teniendo la confianza de contarme sus historias y también yo humildemente como puedo, ¿no? Porque si de repente les digo, bueno, ahí te paso el dato de tal psicólogo o hace esto al otro, pero de alguna manera pues trato de darles algún consejo, aunque lo mejor pues siempre es pedir ayuda profesional. Raquel, en uno de los episodios de los capítulos de tu podcast, mencionas también acerca de cómo tu mamá intentó acercarse y decorar las casas y todo eso y después, bueno, al final se suspendió todo esto y en ese momento tú le hablaste y le dijiste que le reclamaste, ¿no? Porque había dejado suspendido el trabajo con Sergio Andrade, pero y después te reencontraste con ella y viste que se había casado otra vez, o sea, hubo mucho, mucho tiempo que te perdiste de convivir con tu familia, ¿cómo se recupera ese tiempo? Ahorita mencionabas acerca de cómo tu mamá volvió a escuchar esas narraciones en uno de tus podcasts, ¿cómo recuperas ese tiempo perdido con tu familia? Ay, me llena de vergüenza, me llena de vergüenza todo eso que fui capaz de hacerle a mi familia y no sabes cuántas veces se ha pedido perdón por haberlos lastimado de esa manera. Mira, el tiempo no se recupera, Alonso, ahí yo creo en Dios y Dios es todopoderoso y podemos recuperar todo, pero el tiempo es algo que no nos permite tener de regreso, entonces, pero gracias a Dios sí he podido de alguna manera tratar de estar lo más que puedo, ¿no? Recuperar de alguna manera la calidad o no perderme ahora ya en el tiempo. Yo hace muchos años cambié de prioridad. Cuando me caso con Sergio Andrade, que me caso por amor, no por una carrera ni por escaparme de mi familia o algo así, en ese momento yo cambio mi prioridad de vida, ¿no? Y entonces mi prioridad de vida era el amor por él, o lo que yo entendía que era el amor por él, la familia que podía construir. Y cuando salí de prisión, seguí con la misma prioridad, no el amor por Sergio Andrade, pero sí el amor por mi familia, por la vida, por Dios, por mí misma, cuando logré hacerlo. Entonces, con esto te quiero decir que ahora no hay nada, ni trabajo, ni compromisos, ni nada que sea más importante que mi familia. Si hay un cumpleaños, si hay una Navidad, si hay algo que yo tenga que ir a hacer, no hay nada que sea prioridad más que mi familia. Entonces ahora esa es mi manera como de, ¿sabes? De componerlo, de arreglarlo. Aunque, como te digo, pues no se recupera porque los años de mi hermanito y verlo crecer y sus fiestas infantiles, después me las perdí. La boda de mi hermana me la perdí, el nacimiento de mis sobrinas, de mis sobrinos, ¿me entiendes? Todo eso no se recupera, pero puedes hacer algo al respecto, que es lo que estoy haciendo en este momento, que no hay nada que me haga perderme la vida que yo tengo en familia. Hay también, bueno, en uno de los últimos episodios también, y bueno, durante toda esta temporada, vas narrando algo que también es muy importante, que fue muy duro, ¿no? Los castigos a los que eran sometidas y también tú, este, incluso ya ves que tú explicabas que aunque en tu casa nunca viviste violencia, que sí a lo mejor algún desacuerdo y portazos y todo eso, pero nunca golpes, este, de alguna forma, tú creciste pensando que después de alguna acción había algún castigo, ¿no? Este, de alguna forma, tú llegaste a normalizar todo esto porque, este, había golpes desde, y castigos muy fuertes, ¿no? Digo, el más sencillo yo creo que eran los de las planas porque había, el que me impresionó fue que te hicieran comer un sapo, este, en una de las, de las casas, este, incluso hace tiempo mencionaste, ¿no? De comer su propio vómito, o sea, latigazos con la plancha, eran cosas muy humillantes. En ese momento, o sea, ¿cómo lo, cómo lo normalizabas? O sea, para ti ya era algo normal todo ese tipo de cosas. Mira, desafortunadamente lo normalicé tanto, 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 que fui obligada inclusive a pedir que se me castigara. Y gracias por hablarme de esta palabra tan importante. Hace, hace, hace poco veía aquí un chico en, en, en Instagram y lo reposteé. Hablaba de normalizar. Número uno, culturalmente, cultural y socialmente normalizamos porque es la educación que recibimos, ¿ok? Porque estamos acostumbrados, sobre todo de chiquitos, en Reynosa, en aquellos tiempos de que, pues, el papá le grita a la mamá o la, o la niña, la vecina hace algo y la mamá le pega. O en la escuela, en la escuela yo aprendí a conocer a un dios castigador y si no haces algo bien, tienes un castigo. Entonces, para mí era normal el, haces algo mal y te castigo. Claro que no era normal, sarta tipo de golpes, pues no, y tipo de castigos tan, tan infames. Desafortunadamente, fueron sucediendo conforme yo fui cada vez más manipulada, me fui haciendo más codependiente y fui sintiendo eso de sin él no puedo vivir, ni voy a vivir, ni soy nadie, porque me lo, me lo ponía en la cabeza. Entonces, definitivamente no está padre, porque cuando estamos en la escuela te dicen, este, ay, chaparra, gorda, fea, y piensas que es porque al niño le caes mal. Te lo empiezas a creer y es cuando lo empiezas a normalizar. Es súper delicado, súper importante que no permitamos, sobre todo, que nuestros niños, nuestros jóvenes, normalicen ni los insultos. Hoy se llama bullying, pero es más fuerte de lo que la gente imagina. No podemos, porque entonces cuando empiezas a normalizar una cosita pequeña, ya lo que va creciendo se te sale de control. Entonces, claro que lo normalizaba, porque todo iba encrechendo. O sea, no es que todo sucediera en el primer día de matrimonio, ¿no? Todo fue encrechendo y claro que el tipo sabía, como buen psicópata y manipulador, claro que sabía cómo ponerlo en mi cerebro y decir, eres tan imperfecta y hiciste esto mal, que te castigo de esa manera. Entonces, claro, mi amor, que lo normalizaba. O sea, obviamente dolía demasiado. No es que yo, no es que me gustara ni mucho menos. Nunca fui una persona que le gustara el maltrato ni mucho menos. Pero sí lo normalizaba. Sí lo normalizaba en el sentido de que sentía que me lo merecía por ser tan imperfecta y tan defectuosa. En el caso, bueno, había también como, y yo creo que durante todo este tiempo tú siempre te habías, había sido muy reservada al mencionar ciertos detalles, por ejemplo, de Gloria Trevi. Sin embargo, Gerao, es una de las preguntas siempre recurrentes, ¿no? Por esa amistad que había, incluso en los podcasts has mencionado que pasaron momentos también muy buenos de amistad. En los hoteles reían, a pesar de los castigos y todo eso, ustedes tenían una relación también de amistad. ¿Ahorita ha habido algún tipo de reacción de parte de Gloria Trevi? Mira, de verdad no sabes cómo te agradezco el comentario antes de la pregunta. Te agradezco mucho. Eso quiere decir que has escuchado el podcast y que tú tienes un alma y un corazón y un entendimiento de la amistad muy normal. No, 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 no he tenido ningún tipo de comentario de ella directamente, pero desafortunadamente sí ha habido un mal entendimiento en todo esto. Yo creo que, como dicen por ahí, hasta en las mejores familias sucede que tú te puedes enojar con tu hermano o que tú puedes contar una historia de que te peleaste con tu hermana o de que algo sucedió. Y eso no significa que no quieras a esa persona o que la odies, ¿me entiendes? Gracias por hacer esa pregunta porque quiere decir que escuchaste el podcast y entendiste bien de lo que se trata. Se trata de contar una historia con las personas que estuvieron más cerca de mí, con las experiencias que fueron para mí las que más me marcaron en cuanto a cada uno, ¿no? Pero que tampoco significa que si lo estás contando guardes un rencor o sea por un mal a nadie, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo que lo entiendas así. Así es, porque yo creo que era una de las dudas de, y yo creo que tú lo sabes, ¿no? De mucha gente, ¿no? Sobre todo el narrar de Viva Voz tus experiencias con ella. Incluso también en uno de los episodios mencionas a Raúl Velasco de cómo fue ese encuentro y cómo al principio él se negaba a darle espacio a Sergio Andrade, ¿no? Pero tu experiencia con Raúl Velasco, ¿cómo lo sientes? Porque decían que al final era una persona que tenía mucho control sobre todo esto. ¿Tú con qué opinión te quedas de Raúl Velasco? Pues mira, la verdad es que yo suelo hablar de cómo me va a mí. O sea, como dicen por ahí, yo hablo de cómo me fue en la feria, ¿no? Y lo que hablo de él, pues es lo con lo que me quedo. Desafortunadamente sí he visto que últimamente han salido cosas no tan negativas. Simplemente creo que era una persona que era muy poderosa en el sentido, en el medio artístico. Todo mundo queríamos estar en su programa de televisión. Pero bueno, pues como cualquier ser humano, pues cometió sus errores, ¿no? Pero bueno, el señor ya en paz descanse, no hay mucho que decir. Yo cuento pues lo que viví, pero no por echar grilla. Hay algo que también yo creo que... No me hagas estar hablando tonterías, Alonso. Hay este, yo creo que cada... Y los invito a todos a que escuchen cada uno de los podcasts porque de verdad este... Bueno, además dentro de los comentarios es que tu voz es como muy... Les gusta mucho a la gente, dicen que deberías de grabar este poemas y este... No sé si los has leído. Sí, me encanta. Gracias. Me encanta tu voz y que deberías de hacer otras cosas. Pero cuéntame acerca también de las personas que en determinado momento tenías que mencionar. Por ejemplo, de Aline, de Karina Ayapur. Todas ellas, este... Tampoco has tenido reacción acerca de ellas porque también cuentas tú, desde tu perspectiva, cómo fue tu convivencia con ellas, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mal, creo que es para mal, ¿no? Uno siempre quiere ser protagonista de las historias del mundo, ¿no? Pero para mal me hicieron protagonista de esto, ¿no? Pusieron tres protagonistas por encima de toda la historia. Y como protagonista, solo te puedo decir que tomé responsabilidad de dos cosas. Una, tomé la responsabilidad del protagonismo de mi propia historia. Y en cuanto a aquella historia, yo no puedo decir solamente de mí porque obviamente, pues, no nací sola, no me crié sola, no me eduqué sola. Pues, tienes que hablar de las personas que te marcaron. Sí. Te puedo decir que como una de las protagonistas de toda esta historia, hablando no nada más de la mía, sino en general, creo que estoy abriendo y formando un parteaguas muy importante ayudando a todas las víctimas a decirles, ahí está, me adelanté, así fue, porque así era. Y lo único que quisiera es que quien pueda tome lo positivo de eso. ¿Qué quiero decir? Si ya lo hice yo, si ya abrí el, si esto puede ser un parteaguas positivo para su vida, amén que así sea. Porque creo que lo difícil es dar el primer paso. Yo ya lo di abriendo las cartas, poniéndolas enfrente y diciendo, las cosas eran así. El único culpable, el único responsable es Sergio Andrade. Y evitar que estas guerrillas, ¿no? Y es, ay, 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 se terminen. Y enfocarnos en la persona que desafortunadamente está libre todavía y que hizo tanto daño y que pretendió siempre que sus víctimas estuviéramos en contra. A mí no me gustaría seguir dándole el gusto. Muchas gracias, Raquenel. Y ya por último, una invitación a que no se pierdan esta segunda temporada, que si no han visto los episodios de la primera temporada, los pueden escuchar también. Y, bueno, la invitación a esta segunda temporada también. Mi querido Alonso, eres un rey. Muchas gracias, mi amor. Te mando un gran abrazo y un beso. Ya pronto nos vamos a volver a ver ahí. Voy a regresar a Miami pronto. Así que gracias, de verdad. Y gracias a toda la gente hermosa que nos está escuchando, viendo. Y, por favor, no se pierdan en Boca Cerrada. Acaba de terminar la primera temporada, pero aquellos que no lo escucharon, vuelvan a escuchar. Está disponible en todas las aplicaciones donde pueden escuchar podcast. y viene la segunda temporada. Así que agárrense porque el viaje viene fuerte. Gracias, Raquenel. Gracias, mi amor. Igualmente.